Hola, ¿qué tal? Soy Dita Svec y hoy vamos a hacer este paté vegano que como veis pues me lo acabo de poner en unas tostadas. Está bastante rico y es una buena manera de tomar legumbres. Este tiene garbanzos en una época del verano en que no nos apetece mucho tomarlas según cómo, ¿verdad? Entonces esta es una buena manera y también os aseguro que es una manera excelente de que los niños tomen legumbres. Entonces vamos a ver la receta ya. Vamos primero con una zanahoria, es una zanahoria mediana. Si tenéis una picadora más potente pues podéis ir más, no tanto por partes. Esta mía es potente pero tampoco podéis meterle todo de principio. Queda un poquito por picar. Bueno, ya está. Ya tenemos la zanahoria. Ahora vamos con el apio. Lo incorporamos. Y ahora ya podemos poner más cositas. Voy a ponerle nueces. Y le damos una picadita. Ahora incorporamos semillas de girasol. Dos cucharadas, más o menos. Y vamos a ponerle ya la lecithina de soja. Que le voy a poner una cucharada. Sí, una cucharada sopera. Y la levadura nutricional. Igualmente le voy a poner una cucharada sopera. Dos cucharadas soperas. Vamos a darle una picadita. Y ahora los garbanzos. Son garbanzos que acabo de sacar de la Redmond. Bueno. Y ya podemos incorporar pues los condimentos. Que vamos a ponerle. A ver, de cebolla. Cebolla seca. Que si queréis... No entra la cucharita. Si queréis la ponéis... La ponéis natural. Bueno. Vamos a probar con una cucharilla. Sal marina. Con hierbas. Pero no demasiada. Porque después le vamos a poner otra sal. Así. Y ahora... Le vamos a poner... Esta sal. Se trata de la sal Cala Namak. Que le da un gusto a las cosas un poquito como... No un poquito, sino un muchito diría yo. De huevo. Bueno, pues vamos a probar. No sé exactamente la cantidad. Con estas sales gruesas. Nunca sé mucho la cantidad. Bueno. Vamos a ponerle un cuarto de cucharadita. Y probamos. Bueno. Así que vamos a tener que batir bien. Y quizás añadir algo de líquido. Pues sí. La batidora XXL Molinés. Muy buena. Pero no coge todo. Sino tiene algo de líquido. Pues vamos a ponerle... Un zumo de limón. Por ejemplo. Aunque no creo que sea suficiente con el zumo del limón. Entonces... Bueno. Este casi no... Esta mitad del limón casi no tiene ya. Pero esto sí es medio limón o más. Pues venga. A ver qué tal. Bueno. Pues no. Pues le pondré un poquito de bebida. Vegetal. Que es bebida de avena casera. Lo tengo aquí. Vamos a probar con esta cantidad. Y ahora como veis. Pues ya... Ya va bien. Vamos a hidratar un poco. Bueno, la verdad es que está saliendo muy bien. Pero vamos un poquito a bajar estos ingredientes. Pero bueno, que casi no hace falta. Aprovecharé para probar por lo de la sal. Pues no hace falta más sal. Voy a darle un poco más y os lo enseño. Bueno, esto está de primera. Bueno, pues como podéis ver. Ha quedado pues... Muy bien. Vamos a colocarlo en un bote. Aprovechando todo lo que podamos, como siempre. Y fijaos que esta receta pues no lleva aceite. Más que el aceite propio que tienen las nueces, las pipas de girasol, etc. Entonces ha salido riquísimo. Y no tenemos por qué añadirle ninguna grasa. Porque ya tiene sus propias grasas naturales, sanas. Y no hace falta. Nos ponemos en este bote. Y bueno, pues nos ha salido la cantidad muy bien para llenar este bote. Y ya tenemos aquí una pasta vegetal, un paté, una mousse. Y ya tenemos multiusos, la podemos tomar sobre tostadas. Podemos acompañar una pasta, arroz, lo que queramos. Y además muy nutritiva y sana. El sabor es muy, muy... La verdad es que está bastante conseguido. O sea que... Nos apuntamos la receta. Y bueno. Ya tenemos aquí pues nuestro... Nuestro paté. Vegetal, vegano. Podemos tapar. Lo conservamos en la nevera durante algunos días. Pero seguro que no va a durar mucho porque... Está riquísimo. Gracias por verme y hasta el próximo vídeo.